¡Muy buenas amigos! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad lo que está apareciendo porque estamos... ¡Ojo! ¡Ojito, ojo! De repente hemos hecho ¡Plam! Y ha habido un cambio enorme y es que me acaban de terminar la actualización, que es que no me da tiempo ni hacer nada. Estaba adelantando un poco por el tema de recursos y para ir solucionando el tema de la comida. Más que nada para no hacer otro vídeo, simplemente teniendo ahí el tema de la comida entre medias. Así que he estado ampliando cosas, pero que... ¡Ojito! Bueno, hemos ampliado el tema de la industrialización. ¿Eso qué significa? Que desbloqueamos todo lo moderno. Claro, han empezado a salir con los coches a Tutti. ¿Qué significa eso también? Que va más rápido todos los lados. Eso nos beneficia. Así que a partir de aquí vamos a seguir investigando más cosas, como viene a ser el desbloqueo del global estático. Más todas otras muchas cosas que vamos a ir viendo que ya tenemos desbloqueadas. Bueno, ya factorización, fábrica de cristal, la de cemento, ¿no? Todo el tema ya de factorización y demás. ¿Había alguna cosilla por aquí que teníamos bloqueada a falta del Steelmaker? Así que de momento, ahí vamos. Una vez que hagamos esto, pues ya se nos fabricarán más cosas y nos desbloqueará alguna cosilla que tenemos por aquí pendiente. Bueno, pero mientras, pues seguimos investigando y demás. Lo último que hicimos fue el Ministerio de Entretenimiento, que ahora los añadiremos junto con otro ministerio. Quiero recordar, creo, el de Cultura o algo así. No sé, ahora le echaré un vistazo. Dicho esto, tengo dos huecos. Le puedo poner renovación de negocios. Ojo, ¿qué es esto? Un negocio puede ser lento cuando las tiendas aparecen a haber sido arrancadas de forma irónica de las páginas de antaño. La nostalgia no siempre atrae a los clientes. Pero es la única renovación moderna y el único cambio a seguir. Vale, pues a que las tiendas se ponen más modernos. Salón moderno, desbloquear masajes modernos. Bueno, pues todas cosas modernas. No sé lo que me querrían los requisitos de las construcciones, ¿no? Pero bueno, ahí. No lo iremos viendo y encontrando. Mientras solucionamos el tema de la comida, que parece que va favorablemente. Y le doy ya al Steelmaker. Espere un poco. Vamos a esperar un poco y luego damos al Steelmaker. Bueno, pues como veis, sin agua y demás, pero la gente ya va en coches a todos los lados. Nos hemos motorizado. Y empiezan las nuevas construcciones de los nuevos edificios. Aquí están de elecciones. Tenemos aquí las cajas para abrir. El tema del agua. Estamos en invierno. La comida está ahí, pero sigue. O sea que bastante guay. Y bueno, vamos recopilando muchos recursos. El tema del oxígeno lo tenemos un poco ahí, ahí, ¿vale? Así que hay que fabricar más parques para el tema de edificios rebajarlo y seguir plantando árboles. Esto es un poco ahí complicado la cosa, pero vamos manteniendo. Y bueno, pues por aquí ya tenemos a los lobos que cada vez nos dan más traya. Últimamente matan a menos gente. Por lo menos ahí solo aguantamos. El tema de energía es un problema muy gordo que tenemos, ¿vale? Porque el tema de energía es una cosa que no nos da de sí. De hecho, aquí automáticamente me están construyendo más cosas. Así que me parece guay. No nos da de sí el tema eléctrico porque gastamos 93 y normalmente producimos 60 o así. Con lo cual vamos a tener que poner mucho. Vamos a sufrir mucho con el tema eléctrico, ¿eh? Vamos a tener que poner muchos generadores de electricidad porque es que no da la vida. No da la vida. Yo me vengo aquí y es que dices... Espera, aquí mejor. Y es que no da. No da. Hasta que no aprendemos varias cosas distintas que nos ayuden a generar más electricidad. La cosa está más complicada. Bueno, pues por aquí se van haciendo los nuevos edificios. Y mientras que se van fabricando los nuevos edificios, que por cierto, ¿qué requieren? Más hierro, más ladrillo y más madera, ¿no? Es un ten con ten. No quiero poner más fábricas de momento porque la cosa está complicada, ¿vale? Y el templo me lo están... también, ¿no? Venga, pues el templo también. Todo a mejorar. Aquí están las elecciones. Así que más o menos la cosa... Uy, va, voy a quitar esto ya. Claro, están todos aquí. Que venían los lobos, que venían los lobos. Les he metido todos para adentro. Salid todos a la calle a jugar. Ahí estamos todos con los coches nuevos. Mira, 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 en pleno invierno. Sin ruedas de nieve ni nada. ¡Ah, a lo loco! Vamos a abrir las cajas. Venga, que tenemos ya para ganas yo de abrir esto ya. Venga, una cajita por aquí. Una pieza del Gran Ben. Otra por aquí. ¡Oh, la tercera! ¡Oh, no tendremos ya el Gran Ben entero! No, eran cuatro piezas, ¿no? Pirámide, Notre Dame, tal... Gran Ben. Nos faltarían dos. Bueno, pues a ver si nos toca por aquí o algo. Y podemos ir haciendo una. Vale, vamos a ver que nos toca por aquí. Aparte de... Mira, hay mucho hierro. Perfecto, muchísimo hierro. Torre Eiffel, ok. A ver, más, 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 más. Queremos más, queremos más. Otra de la Torre Eiffel. Otro por aquí. Las pepitas están infectadas. ¡Ojito! A ver, eh... He tratado por emisión de anticonceptivos. O sea que muchos más nuggets. Y pepitas infectadas. Vale, vale, vale. A ver, calma, 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 calma. Espera, espera. Baja, 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 baja. Baja, pepitas infectadas. ¿Por qué se han infectado? O sea que tengo una plaga. ¡Una plaga, Dios mío! Calma, 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 calma la vida. Bueno, 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 bueno. Que tenemos una plaga, niño. No estoy sin maná. ¿Qué hago? 14, 42, 43. ¡El coronavirus! ¡Ha llegado el coronavirus! ¡Ay, Dios mío! Estos infectados. Bueno, bueno, qué limpieza. Ni lo chino, loco. Ni una limpieza de población me van a hacer aquí. El coronavirus. Esto es el coronavirus. Vamos a petar los hospitales. Menos mal que tenemos muchas medicinas. La cuestión es cuánta gente aguantará el coronavirus. ¡Ha llegado el coronavirus al Universin, amigo! Pues... Bueno, vamos por partes. El tema de la comida, las granjas. Las teníamos por aquí apartadas por aquí. Que me imagino que habrá que poner a alguien a quien trabaje. ¿Ya lo han hecho ellos? Perfecto. Me han puesto el de pradera, ¿no? Que es el que más 2, 28. Sin ningún tipo de problema. Aquí me han gestionado el otro. Perfecto. Y aquí me lo van a gestionar este en cuanto terminen de construirlo. Cosa que me viene muy bien. Vale, pues dicho esto. Y comprobado que por lo menos el tema de comida va a ir hacia arriba. Nos vamos a enfocar un poquito en construir los parques. Para que así a su vez podamos bajar un poquito. Bueno, a ver. Estoy yo en todo el medio. Perdonad que me quite un segundito. Me voy a poner aquí. ¿Vale? Y os enseño. ¿Vale? El tema... Porque muchas veces no me doy cuenta de que tapo las cosas. Y las digo. Vale, el tema del oxígeno lo tenemos. Está en alta calidad. Raspandito, ¿eh? Raspandito, carbirubí y carbirubá. Así que vamos a ir viendo todo lo que nos van haciendo. Más a su vez que vamos a ir poniendo... Vale, se acaba el invierno. Cosa buena. Ojo. Ojo, espérate que me han regalado otra cajita. Ojo. Aguanta ahí. Aguanta ahí, Arras. Que el ovni se quiere llevar un regalito. ¿Tenemos para otro? 25. No tenemos para otro. A ver, por favor. Pensad en mí. Acabo de lanzar un rayo. Eso me tiene que dar creyentes. Que la gente diga. Oh, Dios mío. ¿Quién ha atacado a eso? Y me suba hasta 25 puntos. No necesito más. Le consigo tumbar y nos llevamos el regalito. Se nos va a escapar. Sí, sí. Ahora hago... Ladrones pasivos han robado tus recursos. Bueno, que me roben recursos pero que me den 5 puntitos más. Ya conseguiremos lo de los recursos. Aguanta. Aguanta ahí. Aguanta. 24. Un punto más. Un punto más. Le tengo el punto. Mira, dame lo verde. Lo verde. Ole, ole. Y ahora mientras se cae y recojo. Ojo, que me ha dado la caja del tirón, eh. Me ha dado la caja del tirón. O ha caído al lado de otra. Vamos a ir poniéndonos los de coger. O sea, o tengo dos. En plan, toma dos. O me la ha soltado ya. Es que tengo curiosidad. Porque claro, hay que saber volver aquí para llevar la otra, ¿sabes? Vamos a ir cogiendo esta. Que es mía y me la llevo. Y por favor, destruyete ya, por Dios. Se va, se va, se va, se va, se va. No, vale, es esta la caja. Perfecto. Muy bien. Nos podía haber dado dos. El rellazo se lo merecía. Vale, pues dejamos esto por aquí. Eso es. Hay que no estorbe a nadie y que vayan. Bueno, pues esta es la torre moderna que hay actualmente. Vale, a modo de templo. Ahí estamos. Con el love. Love for all. Amor para todos. Pero en idioma extraterrestre. Y con un par de plantitas que recorren el edificio. Madre mía, ¿eh? Y la picadora. ¡Ojo la picadora que la han usado, eh! La picadora ya ha probado cosas aquí. Bueno, bien. Vamos a ver. Porque ya están reestructurando todo automáticamente. Así que sí, sí. Ya van cambiando ellos a lo suyo. Como si no hubiese un mañana. Tema comida. Estamos ahí raspando. Tema bosques. A construir bosques como si no hubiese un mañana. ¿Esto qué es? La comisaría. También la están modernizando. Es que van a modernizar todo. Démosle tiempo con ello. Vale. Entonces, ahora. ¡Uf! De aquí todavía no tenemos nada desbloqueado. Nos venimos aquí. Tenemos los globos. Vamos a poner un poco de tiendas. ¿Vale? Vamos a poner un par de tiendas aquí. Otra por allá. Por cierto, por aquí tengo que poner... Es que tenemos que seguir quitando árboles. No es una cosa que me agrade. Pero hay que poner más tiendas, ¿vale? Porque si no... Si no... De hecho, ahí puede que haya otra. Pero como es... El tema es que haya... Mira, el desierto. La tienda del desierto. ¡Ahí está! ¡Súvenir del desierto! Y por aquí... Pues ya veremos. A ver. Una por aquí. A ver... El tema del agua. Un momentito. Crack. Mira, aquí han dejado un hueco. ¡Uy! Vale. Otra por ahí. Tema de tiendas para mejorar un poquito lo que viene a ser la felicidad. ¿Vale? Que esto lo vamos a mejorar en cuanto tengamos un poco más de comida. Que seguimos muy caninos. Ojito, ¿eh? Con el caninismo aquí de la comida. A lo cual le podríamos solventarlo en cuanto nos construyan esto. ¡Ciudad del aire moderada! ¿Vale? Bien. Ok. No hace falta que me digas más. Ya sé que hemos bajado la calidad. Vale. Priorizarme esto para conseguir más comida. Y yo a su vez, poco a poco y con calma, le voy a ir construyendo arbolitos por aquí. Que andábamos replantando. Eso es. ¿Vale? Tú. Todo ahí. ¡Pum! ¿Qué puedes? ¿Ese poquito? Pues esos poquitos que ponemos. ¿Vale? Poquito a poquito haremos un muchito. Bien. Dicho esto. Vamos a poner más parques. Es fundamental tener más parquesillos. Porque esto sube la tal, pero me consume electricidad. Vale. El tema de electricidad, estamos 125, 103. Vale. Ahora por lo menos producimos un poquito más de lo que gastamos. Con lo cual siempre vamos a quedar en positivo. Cosa que está muy bien. Y un ratito a tiempo nunca viene mal. Siempre y cuando sigamos teniendo creyentes, ¿eh? Ojo al tema creyentes. Vale. Parques. Necesito meter parques. Porque la vida me ha hecho así. Ya estamos quitando árboles. Vale. Un parque por aquí. Un parque en el desierto. Metemos otro parque por aquí. Vale. El tema es que den oxígeno. O sea, ya no es que decoren y tal. No, no. Es que den oxígeno. Porque vamos a tener que construir muchas más fábricas. Aquí voy a tener que poner no solo un parque, sino también... Piedras tenemos de sobra, ¿no? Venga, pues me cargo esto. Hasta luego. Otro parque. Vale. Esto necesita gente. Y este por aquí. Vale. Unos cuantos parques para poder rectificar un poquito la contaminación que afecta a lo que vienen a ser los edificios. Eso por un lado. Bien. Nos venimos por aquí. Ehh... Es que... Esto es un hospital. Y en el hospital está la gente... Pues eso. De aquella manera, ¿no? Que están medio moribundos. Vamos a darle aquí un toque cariñoso. Yo le he dado para que se cure, pero no se cura, ¿sabes? No se cura. Vale. Aquí están bugueados. Solo gasto... Gasto o pana. Por ejemplo, tú. Vale. Bien, bien, bien. O sea, que hay que andar curándoles por aquí. Venga. Ojito, eh. Ojito a los peinados que me llevan ya. ¿Cuánto gasto? Diez. Vale. Me da para otro. Vale. Vamos solventando. Si me he dado puntos rápidos, cura al policía que está a punto de palmarla. Corre, 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 corre. A ti te ha salvado la vida, ¿eh? Ya me puedes atrapar... Opa. Que me estrello. Ya me puedes atrapar a los ladrones. Madre mía, el coronavirus. Niño, el coronavirus. Madre mía, el coronavirus. Es que cuando no tenemos una cosa, tenemos la otra. Ay, Dios mío. Bueno, en fin. Sigamos. Sigamos. Que bajar de la torre, tú enfermo. Si es que bajar es, tú enfermo. Es de estos pochos. Pero, ¿qué vais a hacer con la vida? ¿Qué más os va a dar el aire si la vais a palmar todos por el coronavirus este? ¡Uf! Bueno, está complicada la cosa. El tema es... Que subimos la velocidad. Parece que la comida poco a poco va subiendo. El agua la tenemos controlada. La electricidad... Bueno, he dicho que tal, pero depende del ratillo, ¿eh? También te digo, ¿eh? Tema edificios. Vamos a investigar que todos estén puestos. Se supone que ahora lo hacen más automático, con lo cual no debería haber problemas. Vamos a poner, eso sí, el tema cultura y lo otro. Estabas... Eras tú, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Ha muerto otro estrenaguet. Las pepitas están comenzando a sentir el impacto de los bajos niveles de oxígeno. Siete se han enfermado por el oxígeno, ¿sabes? Siete. Quiero decir, ya han muerto cuatro. Si es que esto va. Esto va. Bueno, vamos por aquí. Ministerio de Cultura. Este, que es inmune. Está de ingeniero. No, no, espera. Ocupación. Tú. Venga, te ha tocado. Sanidad, energía, ministro de agua. Están todos ya, ¿no? Sí, vale. Están todos ya. Alimentación, agua, energía, sanidad. El de... El de... El de sanidad. Madre mía, no tienes trabajo. Tifelsa, no tienes trabajo. Menos mal quieres salir tal trabajo. Y... Ojito. Pero es que, o sea, madre mía. Niño, la que les va a caer a todos. Bien. Puesto los parques. Gestionado el tema de que automáticamente ellos vayan avanzando las cosas. Cosas que es bueno y malo. El aire lo tenemos. Ahí, ahí. Que cada vez baja más. Es mi cuestión. O no. Bueno. Tenemos 66. Podemos poner un poquito más de árboles. Y jugar un ten con ten. Vale. Falta de árboles. Menos 8. Plantamos poco a poco. Estamos en un 50-50. Edificios. Menos 8. En cuanto se nos construyan los parques. Se supone que todo cambia. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa con la vida? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa con tanto? Cri, 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 cri? ¿Qué hacéis con la vida? ¿Que estáis enfermando? Pues a ver, chicos. ¿Tenéis hospitales? Han muerto Naga. Han muerto Naga. Bueno, la población de 270 va a 240, eh. También te lo digo. A ver, ¿me enseñas? Gracias. ¿Lesionadas o enfermas? Ahora mismo hay 11. O sea, que tengo 11 enfermos. Pues tampoco es mucho, ¿no? Hemos, teníamos 500, 250, o sea, 270 y algo. Hemos bajado 150. Significa que gastamos menos comida. A ver. Hay que mirar el lado positivo de las cosas, ¿no? Vale, fábrica de cristal investigada. Así que comencemos con lo nuevo. Comencemos con lo nuevo porque me lío, me lío, me lío. Repasamos. Aquí nada. Ahora, ¿ves? Ahora me tengo que quitar de aquí. ¿Por qué? Porque soy así. Vale. Aquí, entonces. Tenemos los parques. Tenemos... Espera, espera. Porque tenemos que controlar mucho las cosas. En... Esto me quita 10 de electricidad y 10 de agua. A su vez, esto es solo agua. Esto me quita electricidad y agua, con lo cual hay que tener cuidado con ello. Y pasamos a la industria. Tenemos los bunkers, las atalayas, la estación de bomberos, que va a haber que empezar a poner bomberos. La estación meteorológica la tenemos, los hospitales tenemos, caña de cazadores, centro de rehabilitación, que habrá que poner también alguno. Y a partir de ahí vamos viendo, o sea, bomberos. A ver cómo lo gestionamos. Se supone que ellos mismos también deberían de poder construir esto, pero habrá que gestionarlo, ¿vale? A ver. Tema bomberos, aquí. Que está el ayuntamiento y se nos puede complicar la cosa. Vale, otro... Por aquí. Esto significa mucho gasto de electricidad, ¿eh? Que no es moco de pavo esto que estoy haciendo. O sea, aquí, ojito, ojito, que la electricidad va a empezar a surtir sus efectos. Vale, y vamos a poner otro por aquí y de momento nos va a tener que valer con eso. Porque ahora hay que gestionar el tema eléctrico, que va a ser complicado. Y poner esto por aquí en medio para que cubra por aquí también va a ser complicado, ¿eh? Ya te lo digo yo. Uy, uy, uy. Uy. Eh, había un huequito aquí. Había un huequito aquí. Ahí estamos. Vale. De momento que gestionen esos. Mira, mira, mira cómo van los colegas en los coches. Vamos en los coches. Vale. Este pozo, ¿por qué no está mejorado? Mejorar, mejorar. Tendré otra subida de pozos. Vale, entonces ya tenemos gestionado también un poquito el tema de los incendios. Eh, tema rehabilitación. Porque aquí tengo comisarías, comisarías. Entiendo que rehabilitación... A ver. No me han puesto, ¿no? Quitamos todos. Vamos a ver cómo lo llaman aquí. Santuario de la... No, vale. Residencia, refinería, hospital, estación, general... Dos cinéticos. ¿Cuántos tengo ya? Son tres, cuatro, cinco. Se está construyendo otro más. Vale. Están poniendo ahí medios. Mensajeros, ingeniería, búnker, bastión de la qué? De los parques. Vale. Entendamiento, cerradero. Vale. No tiene ninguno puesto. Vamos a poner aquí todos. Ahí. Y ya está. Vale. Como no tiene ninguno puesto, vamos a empezar a gestionar alguno que otro. Verás tú la energía, cómo se nos va a ir. Acordaos lo que os digo. Entonces, tenemos. Centro de rehabilitación, que esto era enorme, ¿no? Lo siguiente, sí. ¿Lo ponemos en el desierto? Por si intentan escapar, que esté un poquito la cosa complicada. Venga. Para el desierto. Uno. No le pongas mucho más. Ponme uno y ya veremos a ver qué hacemos con la vida. Bueno. Tema comida parece solucionado. Yo me imagino que aquí ya se habrán terminado el tema de la pesca. Vale. Aquí ya han metido a dos. Aquí asignamos nugget. Pero vamos a hacer desde aquí, para que lo haga automático. Aunque si esperamos un poco, me imagino que lo meterá solo. Comisaría, métele uno. Y esto, métele dos. Perfecto. Vale. Pues ya estamos, ¿no? Ya estamos. Sí, señor. Vale. Lo tenemos. ¿Y aquí qué me estás haciendo de más? Esto es la tienda que te puse yo. Y eso es un generador que has puesto tú. Venga. Pues pisar ahí, macho. Pisar ahí porque está la cosa canina. Aunque bueno, parece que vamos bastante bien. Solo tenemos ese por debajo. Así que bueno, no parece mala cosa. Vale. Hombre, la verdad es que la torre esta me la han acabado en un piqui, eh. Todo se ha dicho. Renovación de negocios. Investigación con... Jo, espérate, porque no tenemos nada más para investigar. A tope con ello. Vale. Por aquí no hemos desbloqueado todavía nada. Así que vamos por el steelmaking. Del steelmaking vamos a hacer que la serradera sea más eficiente. El bunger fortificado. Procedimiento de piedra mecanizado para que se vaya a la era moderna. Aparte de aquí lo vamos a dejar porque seguramente nos deje mejorar esto. Con lo cual lo vamos dejando por ahí. Y parece que el coronavirus hemos llegado a sobrevivir a ello. Pero seguramente haya mucha gente infectada todavía. O no. Y lo hemos pasado. La verdad es que unas 30 o 40 personas nos han muerto. Una población de 250. Ojito, eh. Se ha puesto... Se ha puesto el cementerio a tope. No te quiero decir nada. Y... Estaba grabando automático. Ahí estamos. Vale. Sigue muriendo. A ver. ¡Sambano ha sido detenido! Seguro que este es el que hemos... Ojo, se le lleva la grúa. Ya estamos con los edificios. Ojito que se lo llevan en grúa, eh. Ahí tenemos la grúa por si aparcan mal. Es verdad que de repente han salido edificios de debajo de las piedras. O sea, cuando he empezado a grabar justo ha sido cuando ha empezado la gente a salir. Bueno, pues ya tenemos aquí a San Mano. Uno de los detenidos. No voy a decir que sea el primero porque seguramente no lo sea. Y aquí le tenemos a Mano. ¿Qué habrás liado, colega? ¿Qué habrás liado? Vale, pues yo creo que dicho esto podemos ir dejándolo por aquí. Y ahora lo dejaré un ratito más para que se me vayan produciendo los santuarios, todo. Vayan poquito a poco. Porque no quiero plantearme el tema de poner muchos más edificios para producir materiales básicos. Como la madera refinada, la piedra refinada. Por el tema de la contaminación. Porque a nada que pongo un edificio que contamine un poco, en la calidad del aire me baja mucho. Así que tengo que ir poquito a poco escalonándolo. Yo creo que vamos más o menos bien. A ratillos le voy dando caña. Es verdad que cuando ahora hay mega actualizaciones como ahora de toda la civilización. En plan, vamos a pasar a la edad moderna porque sí y punto. Pues ya las cosas cuestan un poco más hacerlas. De hecho, uno de estos, si yo te doy a mejorar. Igual, te pone lo de 650. Pero va a ser que 650 no son. Ya lo sabéis. Este que está mejorando aquí, la residencia. Son 10, 10 y 5. De hierro vamos bastante bien. Bueno, íbamos bastante bien. Ya ha bajado la cosa. Teníamos bastante al empezar. ¿Vale? Es esto que tenemos aquí justo. Teníamos bastante al empezar. Y ya ha bajado a 50. No te exagero, pero creo que teníamos 300 y pico. No lo sé. Sería cuestión de verlo. Pasar rápidamente al principio cuando acabéis de ver el vídeo. Y echarle un vistazo a ver cuánto hemos podido gastar. Y lo que vamos a gastar. Importantísimo. Así que espero que se haya gustado. Y en el próximo veremos que Cris y nos toca. ¿Tendremos algún capítulo tranquilo? No lo creo. Porque en el siguiente tocará hacer muchas fábricas. Y lidiaremos con el aire. Espero que os haya gustado. Y en el próximo más. Adiós. Chao, chao.